Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a su microprograma Consumidor Sobre Ruedas, un espacio producido por Radio Indecopy y la Defensoría del Consumidor Automotor, DCA. El día de hoy vamos a continuar absorbiendo algunas consultas que nos han llegado producto de la coyuntura en la que nos encontramos actualmente. El día de hoy vamos a conversar básicamente si es que corresponde o no la devolución de dinero por la compra de un vehículo que se ha realizado con fechas próximas al inicio del periodo de cuarentena o incluso las compras que se han realizado durante este periodo. Es preciso indicar que cuando uno realiza una compra está realizando una acción legal y esto tiene consecuencias. Asimismo, en los contratos se suele establecer cuáles son las condiciones, los términos y las penalidades a las que podrías tener que asumir si en caso resuelves un contrato. Básicamente porque es este tema. Entendemos que en la actualidad hay diferentes problemas económicos que se han podido presentar producto de toda esta coyuntura. Sin embargo, al momento en el cual uno ha aceptado los términos y condiciones y entre estos las cláusulas y las penalidades, si es que uno decide ya no continuar con el proceso de compra de un vehículo, es necesario saber que esto es posible que la empresa lo vaya a cobrar. Entonces, si bien puede haber algún tipo de necesidad económica por parte del consumidor automotor, lo cierto es que va a necesitar comunicarse con el proveedor a fin de poder ver la forma en la cual esta empresa puede apoyarlos con de repente algún método o alguna facilidad para cumplir con el objetivo que es la entrega del vehículo y que ustedes lo puedan disfrutar. Es preciso indicar que esta recomendación va dirigida hacia los consumidores que han realizado la compra directamente con el concesionario o en su defecto con alguna financiera que tenga algún convenio con este concesionario. Si fuese el caso en la cual la obligación de compra ha sido mediante una entidad financiera, entonces tendrías que recurrir a la entidad con la que has obtenido el crédito vehicular para que ellos te otorguen algún tipo de beneficio, una reprogramación de cuotas, entre otras modalidades para apoyarlos en el pago del vehículo. Pero la pregunta en concreto es, ¿qué ocurre si yo ya no necesito el carro por las circunstancias en las que nos encontramos y ya no lo deseo? Entonces quiero la devolución de mi vehículo. ¿Es eso posible? La respuesta, como les vuelvo a comentar, va a estar en atención al contrato que ustedes han suscrito con la empresa del sector automotor. Si es que hay alguna cláusula en la cual establezca que ante la resolución de este contrato, es decir, si el consumidor decide ya no continuar con la compra, existe algún tipo de penalidad que puede ser considerado por casos administrativos, que puede ser un porcentaje del valor total del vehículo. También hay algunos casos en los que no se estipula porque no está permitida la devolución de este dinero. En esas situaciones recomendamos a los consumidores comunicarse directamente con el concesionario mediante los correos electrónicos o los canales de atención al cliente que les hayan podido brindar para que expongan su situación y ésta pueda ser analizada de una manera particular. Recuerden, todas las empresas del sector automotor están accionando diversos canales para poder brindarles soluciones, pero es importante que ustedes se pongan en contacto con estas empresas y les manifiesten cuál es la problemática en la que se encuentran, a fin de poder llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades y las obligaciones que tienen ambas partes. Si tienen alguna duda adicional sobre este tema o tienen alguna consulta en general vinculada con el sector automotor respecto a los productos o los servicios, no duden en escribirnos a la Defensoría del Consumidor Automotor DCA. Tienes los canales de Facebook, también tienes el correo electrónico defensoría arroba dca punto org punto p e y también tienes el teléfono 997 80 18 67 donde estaremos muy gustosos de atenderlos. Eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos la próxima semana para seguir conversando sobre tus derechos y obligaciones como consumidor automotor. Muchas gracias.